NUEVOS TIEMPOS Y el número ganador es 1 4 Y la bolita para la modalidad de NUEVOS TIEMPOS REVENTADOS es 3 MONASOS Y el número ganador es 5 2 3 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, vídeos con resultados anteriores. ¡Gracias!